Efectúa la siguiente operación aplicando equivalencia entre unidades y como pueden ver ahí en su pantalla tenemos lo que es 8 quintales, 2 arroba, 7 libras. Le vamos a restar 4 quintales, 3 arroba y 21 libras. Ahora, si ustedes observan como no hay que perder de vista de que para restar unidades de peso no métricas se restan las que tienen la misma unidad de medida. Como por ejemplo, si nosotros restamos los quintales con los quintales se darán cuenta de que este es mayor que este. Se puede hacer la resta, no hay ningún problema. Ah, pero si nosotros restamos las arroba con las arroba, se darán cuenta que este es menor que este. No se puede hacer la resta. Y si decimos las libras, con las libras tampoco se puede, mi asistente. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, venimos nosotros y vamos a decir lo siguiente. Lo vamos a explicar de la siguiente manera. No hay que perder de vista de que un quintal es igual a ¿cuánto? Es igual a 4 arroba y también un quintal es igual a 100 libras. Entonces, hay que tener presente eso. Ahora, teniendo ya eso, ¿qué podemos decir? Bueno, podemos decir lo siguiente. Si nosotros a los 8 quintales prestamos un quintal, estaríamos hablando que podemos decirle que estaríamos prestando 4 arroba. Eso significa que si este le presta a uno, un quintal quedaría en valor de 7 quintales. Porque prestando un quintal, ¿qué son cuántas arrobas? Son 4 arrobas. ¿Y cuánto es 4 arrobas más 2 arrobas? Son 6 arrobas. Ahí lo tenemos. Ahora, pero sabiendo eso, mi asistente, ¿qué podemos decir? Bueno, podemos decir lo siguiente. Y de aquí ya no queda, agreguemos aquí 7 libras menos 4 quintales, 3 arrobas y 21 libras. Ahora, si nosotros restamos los quintales con los quintales, se puede porque este es mayor que este. Y si restamos las arrobas con las arrobas, se puede porque este es mayor que este. Pero con las libras todavía tenemos problemas, mi asistente. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, no hay que perder de vista de que un arroba equivale a 25 libras. ¿Qué significa eso? Eso significa que si este 6 arrobas le presta un arroba, entonces este quedaría en valor de 5 arrobas. Entonces, vamos a volver a copiar 7 quintales. Queda en valor de 5 arrobas porque va a prestar un arroba. Y si presta una arroba, estaría prestando 25 libras. ¿Y cuánto es 25 más 7 libras? Ah, serían 32 libras. Ahí lo tenemos, ¿verdad, mi asistente? Ahora, ¿qué podemos decir nosotros referente a eso? Bueno, podemos decir nosotros entonces, ¿de qué? Luego podemos decir aquí menos 4 quintales, 3 arroba y 21 libras. Ahora sí, podemos efectuar la operación porque los quintales con los quintales y este es mayor que este. Las arrobas con las arrobas, este es mayor que este. Y la libra con la libra, este es mayor que este. Ahora, ¿cuánto sería 7 menos 4? Ah, ese sería, ¿cuánto, mi asistente? Ese sería 3 quintales. Ahí lo tenemos, mi asistente. Ahora, ¿cuánto sería 5 arroba menos 3 arroba? Ah, serían 2 arroba. ¿Y cuánto es 32 libras menos 21 libras? ¿Y cuánto sería 32 menos 21? Bueno, si nosotros hacemos la resta, mi asistente, vamos a decir 2 menos 1 es 1 y 3 menos 2 es 1. O sea, ¿qué nos va a quedar? ¿Cuánto? Nos va a quedar 11. ¿Y qué son eso? Son libras. Y de esta forma, pues nosotros estaríamos encontrando la respuesta de nuestro desafíate. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.